hola amigos de youtube y hoy estamos otra vez con un nuevo video de mario lengua los juegos únicos de 2016 y hace poco he empezado por el video de este juego y la verdad es una pasada bueno hoy quería jugar sabéis a que a 100 metros después 110 metros vallas y pensaba estos dos más los extra los vamos a probar todos perfecto ya os he dicho que he jugado a la aventura y por eso he desbloqueado a kakogazapo kakogazapo de mario y es un bandido o algo así y bueno este no es tan difícil el juego pulsa el botón a sin parar para sprintar saldrán llamas rojas a máxima velocidad llega el primero la línea de meta en una pista de 100 metros y también si pones x tendrás un explorador entonces en teoría tenías que poner b y soltar cuando pone ya no me falles no me falles, que hago un gazapo ahi va, que pasada de personaje os lo ofrezco y quiero ser primero ahí y ha sido record mundial 9,580 80 de paso y yo hace poco hice el récord mundial de tiro y javelina, lo podéis ver si queréis 100 metros, perfecto, a ver ahí está, es una pasada este personaje, muy chulo lo ofrezco, bien vamos a elegir el evento, el primer evento ya lo hemos hecho y tenemos si me parece de tiempo para hacer los dos más, de 100 vallas, perfecto, y vamos a elegir a mi mi, solo que lo vamos a cambiar de ropa, hace mucho que no jugaba con él, actuando, entonces esto lo quitamos y esto lo quito, ponemos el casco que nos da velocidad o el caballo, a ver, aquí nos da, aquí y eso nos da, no, caballo mejor, caballo es más rápido, amigos, uuuh, mirad que velocidad que tengo, y a ver si, no me bajan, y tengo algo más para poner, uuuh, mirad cuanta velocidad tengo, imaginad con esto, solo tengo, me quedan dos estrellas para desbloquear, mirad que velocidad, que máquina sería, bueno, pero todavía no tengo el nivel, me faltan dos estrellas, y perfecto, me hace tanta gracia con el traje, mirad la velocidad de todos los demás, aquí es nuestra velocidad y vamos a saltar, ha sido harto para hacerlo, perfecto, salta en el momento justo, salta en el momento justo y sprintarás, perfecto, aquí es lo mismo, y un caballo parezco, perfecto, y ahora, uuuh, que pasada, eso me ha encantado, hemos quedado primeros, perfecto, que pasada que ha sido esto, a ver, mirad, con la cabeza de caballo, esa ha sido una pasada, uuuh, por dos minutos, todavía nos quedaban hacer para el récord mundial, y el récord torímbico 12, bueno amigos, y ahora vamos a hacer, si tenemos tiempo suficiente para hacer los extras, y perfecto, estamos, caballo mí, es que pasada, os lo ofrezco comprar, además, es muy barato conseguir manzanas, es muy barato estos trajes, pero digo, conseguir manzanas, perfecto, vamos a jugar a, aquí, lo siento que ya tengo algunas medias de hora, veis, en algunos eventos, por eso, vamos aquí, perfecto, vamos a utilizar, de paso, somos un poquito más rápidos, que, somos más rápidos que todos, pesada, me dijo, bueno, no, el shadow es más rápido que el nuestro, entonces, obtener objetos para correr más, deja de pulsar si te pones de cabeza, ajá, ah, si te pones en cabeza, entonces no tenemos que pulsar si estamos en cabeza, entonces, que hay que hacer, hay que elegir el objeto, por favor, que es esto, ah, ya, ahora va, tú puedes, tú puedes, tú puedes, mi, 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 no, 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 usa el superpoder de Sonic, no, no llegamos, no, Sonic nos, como hemos podido quedar segundos, esto es horrible, no me gusta nada, todo menos las plataformas, uy, ¿qué es esto? una pasada muy bien Teo, muy bien, compañero mío muy bien, super poder de Sonic y primero eso es perfecto, aquí ha estado mucho mejor esas plataformas me molestaban y un récord mundial, que extraño pero en si yo antes hice un récord mejor que ahora, perfecto bueno, estoy contento porque hemos quedado primeros a ver, he salido muy bien pero de la segunda vez vead que fuego tenía y ahora también, que ha pasado cada vez me está gustando más y aquí estamos, de nuevo este es mi mundo preferido vead que contento que está además el caballo también está contento y ahora vamos a hacer el último evento de hoy después, todavía no he jugado a este evento 110 metros vallas extra y vamos a utilizar vamos a ver otra vez perfecto parece que hay que desbloquear a Digicom en este evento entonces da un gran salto en las vallas más altas hay que clicar Y en las vallas más altas da un salto pequeño en las vallas más pequeñas entonces hay que poner Y cuando las vallas son grandes a B cuando las vallas son pequeñas Uy, se mueven que pasado hay que dar cuidado no, me he equivocado Uy, después he hecho un buen salto Y no, me toméis el pelo no, 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 no no puede ser esto de esta manera nooo tenemos que volver a jugar esto ha sido horrible lo que me ha pasado y en el comienzo me he parado y todo listos muy bien, hemos salido perfecto hay que poner B, Y, Y muy bien aquí B muy bien aquí Y perfecto hacemos super poder hacemos B y hacemos super nooo segundos no no puedo creer no, no puedo creer no, Mario te al menos segundos vamos a hacerlo de nuevo, amigos esto ha sido horrible también por esto, por esto pero ha sido una pasada Mario ha estado muy bien Mario ha estado muy bien en el final muy bien, muy bien, muy bien va, 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 va brother brother nooo nooo todo lo tengo que hacer estoy liando con los botones nooo estoy fallando aquí claramente tengo que hacerlo de esta manera claramente tengo que hacerlo de esta manera lo siento si veis mal pero perfecto y griega y muy perfecto en el momento final primero lo siento si habéis visto mal pero primero a ver primero segundo no entiendo hemos ido justo con mario primero no me lo creo no me lo creo chicos hemos hecho el mismo tiempo con mario mirad el mismo tiempo con mario somos maestros mario está muy bien a ver estaría más rápido que mario pero después aquí está muy bien mario aquí por el súper propulsor me gana ahí mismo y yo también ese súper propulsor saltamos y entramos juntos que tenso ha estado muy bien ahí mario me felicito un aplauso porque esto es en torno a la medalla sería para él porque todavía él fue el primero pero gracias a la nintendo a mario y sony que la ayuda de vosotros hemos ganado el oro y bueno gracias gracias a este momento mi preferido también y suelta el botón b justo cuando aparezcas en la señal de inicio para hacer una salida exclusiva gracias bueno eso y eso nos acordamos con eso salgo bien y perfecto aquí vamos a ver lo que hemos hecho por ahora récords a ver a ver a ver a ver que nos cuidan existe esto y esto la verdad es que lo vi amigos y listo que es esto ya entiendo ves aquí nos dicen misiones y nivel 1 superado nivel 2 ya entiendo es como será una foto grande y todos los premios todos los paneles y decir le das un regalo y esto 10 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 8 nos faltan 2 eventos en los que son y consiguió la medalla de oro 4 nivel 2, 4 entonces le debemos que tener nivel 2 aquí que necesitamos has terminado BMX Extra con 30 rings vale ya entiendo bueno estas misiones las podremos hacer en el siguiente vídeo gracias que habéis visto este vídeo adiós